hola qué tal amigos master alarcón de nuevo aquí con ustedes con otro vídeo bueno el día de hoy conseguí esta cajita verdad de alola sandslash y g xbox y pues eso es lo que tenemos el día de hoy cuando la compré hace como creo que fue como dos semanas tenía pensado que a lo mejor iban a venir algunos paquetes de solen shield pero no como todavía no salía la este la serie pues solamente vienen paquetes de x y y de son en un la mayoría son de son en un pero todavía veo ahí un paquete de aquí de x y g vamos a ver pues aquí tenemos a sandslash verdad la tarjeta pues oficial y ya tenemos la jumbo que me gustan bastante tenemos dos paquetes de cosmic eclipse uno de unify minds y uno de x y gaxin si eso me gusta cómo se ve en la cajita los colores verdad morados azules blancos se ven padres también siempre me ha gustado de ese tipo de combinación de colores bueno este que está sandslash por un lado lo mismo por todos lados la parte de atrás no nomás cuesta 20 pesos la condena caja ok pues vamos vamos a ver qué es lo que tiene en un segundo para ajustar la cámara muy bien pues ya la tenemos ajustada entonces vamos a abrir la caja lástima que pues no se puede hacer nada con las cajitas verdad el diseño se ve padre pero pues una vez abierta no nada que hacer con ella así que pues a la basura bien damos vuelta ya podemos ver con más detenimiento la tarjeta pero vamos a sacarla de la este cosita aquí y vamos a ver bueno seguimos con los problemas esto de la pestaña vamos a ver bueno aquí está verla y tenidamente, here it is, Sandslash, wow, looks good, I like it, alright, nice, nice cart, let's put that one on the side, and let's look at the promo, la grandota, what, aquí estamos a ver, como no cabe, doesn't fit, let's look at the bottom, it's the SM236, wow, 200 promos, this time I'm going to try to keep up with all the promos, the black star promos, so I'm going to print out a list of the promos so far, they are confirmed, so I can start collecting all of them, because I want to collect all of them back, I lost count, I'm more like track of the sun and moon, so I'm just going to sit down, look through all of them and find out which ones I'm missing and try to, you know, find them, but here it is, that's the nice card, the jumbo card, la tarjeta jumbo, se ve grandisima, esta padrisima, me gustan a mi esas tarjetas así, ahora ya vienen de diferente tamaño, basura, ok, entonces tenemos Unified Mind, Cosmic Eclipse, vamos a abrir, bueno, vamos a abrir así, vamos a empezar con Steam Siege, X, Y, no sé que nos pueda salir amigos, vamos a ver, Steam Siege, ok, 1, 2, 3, 4, pero uy, ahí viene una tarjetita que estaba medio fea, uy, miren también esto, bueno más, que horror, pedazote ahí, oh my god, look at that, what happened to these cards, man, even if it's an awesome one, it's going to be, it's going to be messed up, oh, well, here is a brand new pack, it was cut really bad, well, here is a Driflum, Reverse Hologram, and it's all messed up, well, let's put it over there for now, and let's look at the rest other cards, it doesn't really matter. Reviled, Ninja Boy, Rapidash, Persian, Nidoran, Nosebat, Hopip, Meowth, that's right, y Cloncher. Oh, that's up. That was horrible. Ok, vamos a continuar ahora con Unifine Mines. Unifine Mines. Ok, STC, this is a Sun and Moon, so it's 4, 1, 2, 3, 4. Turn around, and we have the energy, which we get rid of it. We got Brilum, Komala, Delmice, Salandate, Riolu, Meditite, Shroomish, Slakot, oh, Reverse Hologram, Fletchinger. There he goes, and boom, a bubble snow. So, no salió nada. Ponerlo allí. Entonces, nos quedan estos dos paquetitos de Cosmic Eclipse. Alright, well, let's open the next one. Cosmic Eclipse it is. Pon, pon, pon. Alright, put it over here. 1, 2, 3, 4. Turn around, we got the energy, we get rid of it, and we got Absol, Lilip, Rotom. Ah, nos salto uno. Sandygast, Spheal, Cotony, Rowlet, Phantom, ooh, Piplop, Reverse Hologram. Aquí tenemos a Piplop, y atrás tenemos, 1, 2, 3. Oh, jiji, jiji, jiji. 1, 2, 3. Oh, wow, no está nada mal. ¡Grandioso! Arceus en Dialga en Pocket Gs Attack Team. El trío salió aquí. ¡Wow! Ok, no está mal. Con esto se vindica esta cajita, ¿verdad? Ya que había salido el primer paquete, salió horrible. Con las tarjetas todas dañadas. Esta se ve, bueno, aparentemente se ve que está más o menos bien centrada. No mucho en la parte de atrás, pero no se ve, no se ve tan tantos rayones. ¡Wow! Me gustó esta tarjeta. Muy bien. No me acuerdo si la tengo o no, pero, hey, bienvenida sea. I like that card, and definitely it's a cool card to have. The trio there. All right, last pack of, oh, what is it? Cosmic Eclipse. Sun and Moon. All right. I think I'm gonna make a video about my collection and see how, how, uh, you know, how complete it is. Whether I'm missing a lot or, or whether I finish at least one of them, uh, on Sun and Moon or X and Y. Cos I don't remember. But, here we go. We got one, two, three, four. Let's see if we can finish with a bang. Uh, energy. Y, vamos a ver qué nos trae. El último paquetito. Lanas Fishing Rod. Type Null. Iceland Challenge Amulet. Cricutut. Woobat. Ducklet. Helioptile. Cosmog, ya vemos allí. Uh, Emboar. Emboar. Reverse Hologram. Ahí está. Se ve en muy buenas condiciones. No tiene ni un rayoncito. Y atrás tenemos, bam, Empoleon. So, nada bueno, amigos. Pues eso es lo único que nos salió. ¿Verdad? Aquí de, eh, eh, ¿cuál era la? Esta es, este, Cosmic Eclipse. Esta es la mejorcita. ¿Verdad? Ponemos esto acá. En el otro paquete nos salió Fletchender. Y este que está todo lastimado de Driflum. ¿Verdad? All right. So, that was it. So, with this card right here, I'm gonna leave you guys. Please, um, eh, uh, don't forget to subscribe to the channel. Uh, I'm gonna be doing a couple of videos, uh, doing pack battles. Uh, I'm not sure exactly how many or with who when I'm working on something. And, uh, I hope you guys can, you know, uh, uh, be here with us and, uh, help us decide who wins the, the challenge. Okay. Um, also, well, I'm gonna be opening the rest of the Soaring Shield, uh, boosted boxes. I'm still waiting for some more to come in. So, we're gonna have fun on that one. If you haven't checked yet, there's a, uh, 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 my last video. I opened up the, uh, the first, uh, uh, boosted box of, uh, uh, Soaring Shield in this channel ever. So, and we got a gold card. So, go check it out. And don't forget to subscribe, to comment, and to, you know, give me a like. Amigos, no se les olvide de suscribirse, ¿verdad? Para que estén al tanto de lo que, uh, va, está por venir. Y estoy por terminar de abrir la otra caja de, um, de Soaring Shield, ¿verdad? La otra mitad. Eh, si se perdieron en el video pasado, o si son ustedes nuevos, eh, y están viendo esto por primera vez en el episodio pasado, o en el video pasado, abrimos por primera vez esta, eh, um, una caja de Soaring Shield, ¿verdad? Un boosted box. Y nos salió en el segundo sobrecito una tarjeta dorada. Así que si quieren verla, pues, vayan allá al video y para que se den una idea de cuál fue la tarjeta que salió. Fue fenomenal. Así que, pues, suscríbanse, eh, pongan la campanita para que estén enterados. Amigos, me voy porque tengo que, eh, este, seguir haciendo videos y para poder, eh, ¿cómo se llama? Subirlos al canal. Así que, pues, nos vemos en el próximo video. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!